Continuamos con el segundo bloque de Un Consejo Más Cerca Tuyo. Recordamos a los oyentes que pueden conocer más de las actividades que desarrolla el Consejo a través de la página web cdesalta.gov.ar y de las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Bueno, bueno, y hoy vamos a continuar el programa hablando con la doctora Mariana Dantur, de la Oficina de Violencia de Género del Consejo. Así es, la saludamos. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy es un día muy especial y justamente en el Día Internacional de la Mujer, un tema recurrente tiene que ver con la violencia de género, lamentablemente, doctora. Así es. Hoy recordamos la lucha de las mujeres por nuestros derechos que tanto nos han costado a nosotras y a nuestros antepasados. Mariana, le queríamos comentar y saber cómo es el procedimiento que desarrolla la Oficina de Violencia en estos casos y situaciones que tiene. Bien. Las mujeres o cualquier familiar o algún conocido puede acercarse a la oficina dentro del Consejo Deliberante en la Avenida República del Líbano 990, de lunes a viernes de 9 a 12. Es sin turno previo y yo atiendo con mi compañera, la psicóloga Gabriela Nani, brindando las primeras herramientas y asesorando en lo que es la materia jurídica en cuanto a violencia de género. Bueno, doctora, hoy recurriendo, digamos, a algunos informes, algunas notas, específicamente de algunos portales de internet, se habla, obviamente, del Día Internacional de la Mujer y de lo lejos que estamos a nivel social, mundial también, por supuesto, de alcanzar la igualdad de género. ¿Cuál es su mirada al respecto? En algunos casos se habla de, necesitaríamos tres siglos para lograr la igualdad entre el hombre y la mujer. Sí, con respecto a ese tema hemos avanzado, estamos menos peor, por decirlo de alguna manera, pero nos falta mucho todavía para alcanzar esta tan añorada igualdad de género y equidad de género. Todavía hoy podemos observar que una mujer cobra siempre menos que un hombre, que las tareas del hogar siempre están, o la mayoría de las veces están a cargo de las mujeres, las mujeres están sobrecargadas porque van a trabajar, porque con un salario ya no se puede llevar adelante una familia, pero cuando vuelve al hogar la mujer sigue trabajando dentro del hogar y es un trabajo que no está reconocido aún hoy. Y también hablamos, antes de entrar al aire, también hablamos de esa equidad de puestos políticos, ¿no? Que también hoy, que en años anteriores era impensado. Exactamente, sí, sí, hoy las mujeres tienen una participación mucho más activa en política, pero nos falta todavía ocupar puestos de liderazgo y de toma de decisión, en los que todavía no hemos encontrado un espacio que sientamos como propio. Sabemos del trabajo que, obviamente, usted mencionaba recién, para acompañar a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género. ¿Cómo llevan adelante este asesoramiento jurídico y psicológico, fundamentalmente, a quienes atraviesan este flagelo? Bien, cuando se acerca a alguna persona a consultar, por un caso concreto, escuchamos, hacemos una entrevista, vamos tomando datos, siempre les comentamos a las personas que vienen que todo lo que digan acá es confidencial y que la decisión está en ella. ¿De qué decisión hablamos particularmente? De la denuncia. Porque la denuncia pone fin a una etapa, pero también abre una puerta muy grande a otras situaciones que a veces no son fáciles de transitar, pero que con un buen acompañamiento terapéutico y con un buen asesoramiento jurídico se puede salir. La premisa siempre es, se puede salir, pero hay que evaluar el caso concreto. Si la persona se encuentra en un extrema peligro, la vulnerabilidad de la persona, cuáles son sus grupos de apoyo, en todo eso nos basamos para poder brindar un asesoramiento integral. Y en este caso la denuncia, ¿puede provenir también de un familiar cercano, por ejemplo? Porque muchas veces la mujer que sufre violencia doméstica o violencia de género no tiene la voluntad o el ánimo justamente para realizar este tipo de denuncia. ¿Se puede esperar la ayuda cercana de algún familiar o amigo cercano? Sí, sí. A ver, no hace falta ser amigo o familiar para hacer una denuncia. O sea, puede ser un vecino el que haga la denuncia. Pero lo cierto es que la justicia después llama a la víctima para preguntarle sobre los hechos que denunció un tercero y es la víctima la que confirmará o no lo que dijo este tercero. Las denuncias también, para que lo sepa la comunidad, pueden ser anónimas, de identidad reservada se llama, pero siempre se llama a la víctima para que confirme, ratifique o rectifique los dichos de una tercera persona. Y en ese caso, el tratamiento con la víctima, cuando ustedes reciben una denuncia anónima, por ejemplo, y se acercan para confirmar, como usted dice, o rectificar esa denuncia. ¿Hay una indagación? Porque suponemos o presuponemos que va a ser difícil que ella pueda confirmar así contundentemente la denuncia, que en este caso, entre el ejemplo, ella no hizo. Bien, a ver, primera medida. En esta oficina, dentro del Consejo Deliberante, no estamos facultados para tomar denuncia. ¿Dónde se pueden hacer las denuncias? En la OVIF, que es la Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género, en las comisarías más cercanas, en el 911. Esos son lugares donde yo puedo denunciar. El Polo Integral, que tiene una Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género también. Cuando estas oficinas reciben este tipo de denuncias, se las cita a la persona para que ratifique. Por supuesto que no se le pregunta de una. Ellos tienen una manera de abordar, por eso estos grupos especializados, para que tomen conocimiento o no de lo que acaban de denunciar. O sea, el procedimiento es, ustedes les llevan a un asesoramiento y de ahí se hace un trabajo mancomunado con distintos organismos. Así es, así es. Siempre trabajamos derivando en el caso de que la persona decida hacer la denuncia, hacemos la derivación correspondiente. ¿Y cuáles son los casos de mayor frecuencia que atienden ustedes allí en la oficina? El mayor número de casos que tenemos nosotros tiene que ver con la violencia doméstica. El marido o la pareja de la persona que está siendo violentada, la mayoría de los casos responde al tipo de violencia psicológica, siguiéndole la física y, por último, la económica. Que cuesta mucho ver también visualizar lo que es la violencia económica dentro de la pareja, porque hasta hace un tiempo atrás hablábamos del débito conyugal y hoy no es una obligación. Entonces, bueno, cuesta mucho que la pareja visualice la violencia sexual. ¿Y en el caso de tratarse de menores de edad, cómo se actúa, cómo funciona en este caso la oficina? Cuando, en el caso nuestro, cuando nosotras tomamos conocimiento de que hay menores en riesgo, estamos obligadas a denunciar por ley. Lo que hacemos es poner en conocimiento en Ciudad Judicial de que hay menores en riesgo para que ellos actúen trabajando con esta familia. Por último, también sabemos que el año pasado, concejales y trabajadores del Consejo estuvieron haciendo y han terminado la ley Micaela. ¿Esto les corresponde también hacerlo este año? ¿Cómo es el trabajo que vinieron haciéndolo? Sí, sí. La idea, a ver, ellos ya se capacitaron con una cantidad de horas, 60 horas, que es un montón, en ley Micaela, tomando conocimiento de todo lo que tiene que ver con violencia de género. Este año está proyectado realizar una capacitación más chica para los que ya tomaron el primer curso, que sería de 30 horas, y luego ver la posibilidad de hacer otra de 60 para los que no tuvieron posibilidades de realizar esta capacitación. Bien, y ahora, más que nada también para quien nos está escuchando, ¿cómo puede hacer para comunicarse con ustedes? Si no lo hace presencialmente, ¿no? ¿En el Consejo tienen algún otro medio que puedan comunicarse con ustedes? Sí, sí, sí. Tenemos dos líneas con las cuales nos manejamos con WhatsApp, si ellos desean, o ellas, que lo pueden hacer al 3875-644-087, o 3875-644-083. Después pueden hacerlo llamando al teléfono 423-2929, el interno 150, o vía mail, que es of.violenciadegénero.gmail.com. Perfecto. Bueno, le agradecemos por el contacto y por la charla de hoy, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y al servicio de toda la comunidad. Muchas gracias. La doctora Mariana Dantur, de la Oficina de Violencia de Género en el Consejo Deliberante, al que, bueno, cualquiera que está sufriendo una situación de este tipo puede acceder a través de los contactos que acaba de decir. Así es, y podemos recordar también que el Consejo brinda asistencia y asesoramiento, como decíamos, recién gratuito en la Oficina de Violencia de Género, también una asistencia a víctimas de siniestros briales, a una oficina de mediación para resolver conflictos de forma pacífica y un espacio de atención al vecino. Todo eso recordamos que es gratuito y lo pueden encontrar en Avenida del Líbano, 990.